Sigo viéndote desde lejos Igual que mi reflejo y cuando miro te aconsejo Mis pupilas te delatan que ahí estás El brillo de mis sueños ahí está Mi tiempo se dilata si corro lejos Detrás del universo a ti te puedo encontrar Eres la fuerza que elimina cada uno de mis miedos Si corro lejos ya te puedo tocar Llevo prisa, despacio por el borde Detrás de todo eso que me atrapa y que se esconde Le vi por todas partes en esta noche helada Efervescente como sale luna Corro lejos 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 Y el impulso me empuja por la espalda Y me caigo en arena movediza Esperando que todo el mundo arda Y al destino le den una paliz Sigo viéndote desde lejos Igual que en mi reflejo Y cuando miro te aconsejo Mis pupilas te delatan Que ahí estás El brillo de mis sueños Ahí estás El brillo de mis sueños Sigo viéndote desde lejos Si corro lejos Sigo viéndote desde lejos Si corro lejos Sigo viéndote desde lejos Sigo viéndote desde lejos